En México se llevará a cabo un nuevo proceso electoral y es descrito como el más grande hasta ahora por el número de ciudadanos registrados en su padrón en el que participarán las 32 entidades federativas de la República Mexicana para elegir a sus representantes en diferentes cargos públicos. Por ello, la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Cancún hace una invitación a este sector de la población para que emitan su voto este domingo, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, para estas votaciones el 51.81% lo representan las mujeres. De poder tener información muy fidedigna acerca de quiénes son los candidatos, las propuestas y poder compartirlo también, hacer ese eco con nuestros colaboradores, con nuestros familiares y poder ser una sociedad organizada, informada, sobre todo informada y responsables también de poder hacer esta convocatoria de salir a votar. Hoy, como les comentaba, el INE dice que para esta votación el 51.81% lo representamos nosotras las mujeres, 48 millones de votos a nivel nacional será por las mujeres, entonces obviamente también es un llamado a todas las mujeres que están en ese padrón salir a votar, ejercer su voto. Hoy las mujeres ya tenemos un nivel de participación, ya está legislado también en el tema de la equidad y género, entonces creo que la participación de las mujeres es muy importante. Hoy en estas elecciones locales en Cancún, pues simplemente tenemos una, son mujeres las que están también buscando esta reelección. Se afirmó que la función de las mujeres es muy importante en el desarrollo y en la democracia del país. En este año se suman a la lista nominal alrededor de 3.7 millones de electoras de entre 18 y 20 años y la tasa de participación de este rango de edad alcanza hasta 65%, toda vez que les llama la atención votar por primera vez. Entonces yo creo que la función de las mujeres es muy importante en el desarrollo, en la democracia de nuestro país y pues eso hacemos en Amexme, capítulo Cancún. De acuerdo con el estudio censal de la participación ciudadana en las elecciones federales elaborado por el INE en los pasados comicios presidenciales, la tasa de participación de las mujeres con respecto a la lista nominal de electores fue de 66.2%, mientras que la de los hombres fue de 58.1%. Es decir que el sector femenino superó por 8 puntos porcentuales al masculino. Además, se calcula que cerca de 5 millones de ciudadanos acudirán a las urnas por primera vez este domingo 6 de junio. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Cilia Fernández.